Bienvenidos un día más a Repanchingados. Hoy vamos a jugar al Mario Party. No te has presentado. Quiero decirte una cosa porque me parece violento lo de ayer. Lo pensé luego de esto. Yo soy Vicente Martínez y me acompaña Iván Campo. Solo hablar para decir mi nombre me parece muy mal. Aquí a mi lado está y lo dices tú también. Me gusta más así. Para la próxima vez si te acuerdas. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Repanchingados. Estamos ya... Hemos superado la veintena. Cuidado, cuidado. ¿Se vienen especiales? No, la verdad es que no. ¿Qué se viene de especial? Que entre semana van a durar menos porque yo me acuesto a las 12. Es decir, a las 12 esto va a tu casa. Se cierra, no hay más y ya está. ¿A qué vamos a jugar hoy, compañero Vicente Martínez? Ah, Mario Party 8. Sí, el nuevo Martínez nos ha mandado el código Nintendo. Estamos jugando en la Wii, la Wii U, la buena, ¿no? Yo diría, podría decir que es la mejor consola de Nintendo hasta la fecha. Sí. Porque sacaron una Switch o... Compite con la New 2DS. Con la New 2DS. Sí, sacaron una en plan Switch o... No rara. Hacía cosas así, se movían los cosos. Muy malo. Por cierto, sepas que ya te he visto. Guapetón. Guapo. Guapo. ¡Ole, guapo! Bueno, vamos a jugar a El Fontanero, el videoyogo. ¿De qué va este juego? Pues eres un fontanero y como buen fontanero, que lo hace todos los fontaneros del mundo. Es decir, si tú estudias de la carrera de fontanería, que dura seis años, es más incluso que la medicina. Bueno, se equipa con medicina, medicina también son seis años. Son muy chungos. Salvar el mundo, ¿no? Salvar vidas, bueno. Meterte entre tuberías... Podemos dejar de hacer el tonto. Entrarte tortugas... Somos un canal profesional. Gente, Mario Odyssey, para quien no lo sepa, el último gran juego de Mario, o el último en general. Dirían el último. A lo mejor salió un... Mario Kart y Mario Party creo que no cuentan. No, y salió el Mario 3D World. Ah, es verdad, sí. Cuando luego es el Fury y tal. Bueno, el primer Mario que salió para la Nintendo Switcho, esta cosita de aquí. Bueno, esto es el mando, evidentemente. Si os enseño la Switch, os quedáis sin gameplay. Un pepino cósmico, vaya. ¿Ganó el juego del año? No. ¿Por qué? Porque estaba nominado God of War, Red Dead 2 y Spiderman también. Con él, ¿eh? Hombre, sí. Cuidado, vaya año, vaya. ¿O no? Sí, sí, yo creo que fue ese año. Bueno, ¿qué pasa? Esto va por mundos, por si nadie no conoce los Marios. Está en 3D, no es 2D como los típicos. Y vamos a jugar un mundo cada uno. ¿Qué pasa? Que algún mundo ya no lo hemos pasado. Sí. Lo vamos a volver a empezar de cero, evidentemente. Hace mucho que no lo pasamos cuando compramos la Switch. Sí, yo casi no me acuerdo de... Eh... ¿Empiezo yo y sigues tú? Vale. Venga. Es que el primero sé que es corto, pero luego el primero se puede volver y hay más cosas. Así que hago yo lo corto y tú... Eh... ¿Se van a crear unos datos? Sí. Vaya musicote. Espero que lo... ¿Lo están escuchando? Quiero pensar... Se está escuchando, hombre, hombre, pero ¿por qué me tomabas? En modo ayuda no, porque somos pro-players. En el cielo sobre el castillo de Peach. El castillo de... Claro, ¿cómo se llama el mundo de Mario? Nadie lo sabe. Mario World. Mario World. No. No. Es suyo. Claro. No, no, no. El rey no es un piñón. Mira lo que hace, mira lo que hace. Ah, no. Pues aquí va... Aquí no sé si nos molestamos. Espero que no. Estamos muy claritos, como es habitual. Yo más, porque tengo mucha más calva. Como veis, está doblado al español. Cuidado con el sombrero, ¿eh? ¡No! El sombrero loco. Es una referencia, por si alguien no lo sabe, a Alicia en el país de las guarradillas. Sí, la nueva película de Tim Burton. La 3. Creo que te has descargado las ganas. Porque tú lo digas. No sapis. No queremos llegar tarde a nuestra boda. Bueno, quizás el Mario trate temas más serios de lo que pensábamos, ¿eh? Es decir, la prostitución, porque Peach es una... Nada de broma. El emparejamiento de matrimonio de los padres o lo sé. ¿Eh? Matrimonio concertado, ¿eh? Eso. O, bueno, la raptación y... Bueno, no voy a hablar. Jesús, el amor, de verdad. Super Mario Odyssey. Y este es nuestro buen amigo Luigi, o sea que no lo conoce. ¿Qué te ha hecho gracia? ¿Qué te hace? ¿Qué es este cable? Ah, no tú. Mira, me has tirado las tarjetas con tu... Con tu cascas. Con tu acusación... ¡Despierta, caballero! Me dicen, el hueco que está, ¿para arriba o para abajo? Para arriba. Ah, se ha acertado. ¡Hostia, cómo salta! En 90 frames. Se ha asustado, ¿eh? Vale, lo típico. Y correr. No se puede correr más que esto, creo, ¿eh? O sí, no sé. ¡Tú, muchacho! Sí, sí, se puede correr. Y el griega, ¿eh? ¡Muchacho! ¿Qué? ¿Quién soy yo? Sí, yo soy famoso. ¿Uno de quién? Sí, de los que salen los videojuegos, sí, sí. Esto será un país como Irán o estos que no tienen... No llegan días ni a uno. Por eso Elon Musk, ¿no? ¡Ah! Se los te han canjeado chistaco. Perdónanos. Oye, Siri, cuéntanos un chiste. Uy. Lo he cortado. Oye, Siri, cuéntanos un chiste. Vale. Un juego de palabras. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Techo de menos. Bueno. Cinco de diez. Sí. Oye, Siri, cuéntame un chiste. Te cuento el chiste del sodio. Nah. Ocho de diez, ¿eh? Sí. Oye, Siri, cuéntame un chiste. El último, ¿eh? Aquí va un juego de palabras. ¿Por qué el tomate no toma café? Porque toma té. Bien. Vale. Bien. Sebas. Bien. Vale. Bien. No te quejes, muchacho. No te quejes. Chistaco. Perdona. Eh... ¿Cómo hablaría este tipo? Eh... Voz carrasposa. Enérgica. Es un sombrero. No sé cómo hablaría un sombrero. Perdona por haberme ido volando. Precisamente esa voz no creo que sea suya. Perdona por haberme ido volando. La verdad es que me asusto fácilmente. ¿Me asustaré? Bien. Tío, parece un poco, ¿eh? Soy Inés. Es todo eso. He visto todo lo que pasó en la aeronave y... ¿Te encuentras bien? Menuda caída. Bueno, a ver si yo te contara las veces que me han tirado por precipicios, ¿eh? Los usuarios, ¿no? Sebas, ¿no te gusta el chiste o qué? Bueno, pues a mí no te gusta. Has aterrizado en el reino sombrero. Ese monstruo... Entre paréntesis. Bowser. ¿Sabes qué? El presidente de Nintendo Estados Unidos se llama Bowser. Se apellida Bowser. En plan, eso lo tuvieron que hacer aposta, vaya. Y... Hicía... En plan, había un hack. Un tipo que hackeaba o pirateaba las... Las Switch. En plan, para meter los juegos gratis y todo eso. Y Nintendo lo demandó. Y fueron a juicio y tal. En plan, el tipo era como súper famoso. Se lo mandaba a todo el mundo piratear. Eh... Y el... El tipo... Vicente, tú no tienes agua, pero nos ha mandado beber, ¿eh? El tipo... Se llamaba... Apellada Bowser también. Es decir, el juicio... Porque lo denunció Nintendo Estados Unidos. Era Bowser contra Bowser. En verdad sería Nintendo Entertainment contra Bowser. Pero... El juicio de Bowser contra Bowser me gusta más. Agüita, a tu salud, Sebas. Supongo que a uno, Bowser. Dale, a Nintendo de callo, vaya. En plan, el juicio ya estaba ganado. Lo que quería ganar es dinero. Bueno, creo que el tipo le caía... No sé cuántos años de trabajos sociales. Una multa de no sé... Creo que son 50.000 euros por... Dólares. Por... Por... Nintendo Switch pirateada. No, una barbaridad. Y luego, aparte, creo que un millón... No, no lo va a pagar en su puta vida, vaya. Y por si fuera poco, también me... También se ha llevado a mi hermana pequeña. Ah, pero yo pensé que era su esposa. Bueno. ¡Oh, no! La hermana. ¡Ah! Tiene miedo, ¿eh? Iba a subirme de inmediato a una nave y darle su merecido al monstruo. Bowser. Pero no ha dejado ninguna en condiciones de volar. No es lito ni nada. Vale. ¡Nani! ¡Oh, qué pena! Bueno, ahora que lo pienso. En el reino vecino hay una nave antigua que igual puedo usar. Pero... Para llegar allí tengo que alcanzar la cima de esa torre. Y ahí siguen los abusones que iban con el monstruo. Otras... Los... Los... Los Rabbids, ¿eh? Los Ryman Rabbids. Creo que son los... En el Super Mario Bros. 3 salen, creo. Bueno, pero son otros, en verdad. Si me ocurre algo, ¿unimos fuerzas? Después de todo, tenemos básicamente el mismo objetivo. ¡Rescatemos juntos a las chicas! Eh... Gorro Mujer y Princesa Mujer. Bueno, Princesa ya incluyo mujer. Y Princesa Rubio. ¿Cómo se llamaría Mario en español? Mario. No, no vale. ¿Y el apellido? Mario Hermanos. Mario Hermanos. ¿Es tu estilo? ¿Qué tal así? Ta-ta-ta-ta-ta. ¡Nani! ¡Súper Mario! ¡Odysi! Toma, perro. Agüita, ya he bebido, ¿eh, se bas? Bébete un trago a mi salud también, ¿eh? Te lo compro. ¡Capi! ¡Ah, se llama Capi! Y entonces la otra será Capa. Como el meme este, Capa. Puede ser. Lo jugamos Sin mando, rollo Creo que lo jugamos suelto No estoy seguro Lo jugamos suelto, ¿no? Así es más cómodo Te lo recomiendo el juego Esto evidentemente era para Llevar al máximo Las capacidades de la Switch Evidentemente, ¿no? Igual que los juegos exclusivos de Sony Ahora están explotando al máximo El DualSense y su preparación Háptica, ¿no? Lanza Se me hace incómodo De costumbre Bueno, se viene el espectáculo, vaya Voy a ir a cometerranas ¿Y la rana? No se ha abandonado, vaya Estaba en la I, pero no se ha abandonado ¿Cómo se corre? Con la I, creo Ah, no No sé ¿Con la X? No Yo creo que es la I, pero No sé Oh, no Han destruido nuestra flota Monadic Evidentemente No lo vamos a tomar Con la máxima calma Del universo No sé si estará muy alto El volumen A mí sí Pero yo lo puedo bajar No, está bien Incluso está abajo Yo creo La play la tenemos A Menos 15 Este está Menos 20 Lo voy a subir Eh Oh, tío Digo Uy, que me está ahogando esto Uy Creo que si saca El sombrero se ha quitado ¿Eh? Si saca Lo del sombrero se ha quitado Porque era como niebla Espera que tú no sabes esta ¿Eh? Oh, bueno Para cuando el Super Mario Mi novio Se encuentra en la torre Vale Que te jodas Aquí también hay monedas De las Sí, pero esas son Luego te dejan coger Las moradas Sí, pero Creo que Uy Bueno, de carrega No nos gusta nada El dinero A papel ¿Qué consiguió? 100 No ¿Y por qué ha sonado eso? No sé Espera, yo le voy a bajar Eso, gente Que nos lo vamos a tomar Con la máxima Calma del mundo Y explorar Todo el Universo Vaya Para todo Para el mundo Propio Vaya Creo que las cajas No da Madre La rompo Creo que hay un logro Por romper Todos los Estos ¿Qué hablas, crack? Bienvenido a Villa Chistera El orgullo Del reino sombrero Por cierto ¿Has oído hablar De la guía? La conozco Buen viaje Que te vaya bien, crack El señor solo vive para contarle a la gente la vida Ese señor fue creado para eso Creo que si le das a esto también Es que No son perros Ni nada Creo que si haces esto Creo que si encendías todas Pero sabrías cuántas son Son muchas Ya lo haré Si te daban todas Te daban cosas Evidentemente No, no sé si te lo dan ahora Te lo dan Claro Porque por eso no la Listo Ah, no, mira Ah, esto te enseñan El ¿Cómo es esto? No, no No lo enseñan Hacer el giroscopio Toma, perro ¿Qué te cuenta, crack? Creo que los amigos del monstruo Siguen ahí arriba Quiero hacer algo Pero solo puedo quedarme flotando por aquí Bueno, pues entonces Bueno Hacer lo que único Vais a la torre A ver que te cuenta aquí Villa ¿Cómo es? Villa chistera, ¿no? Es un Lanzar y mantener Sí, ya De abajo creo que había un ¿Esto dices? No Más aquí Ahí Nani Agüita Vale, pues venga Lo único malo de esto Es que no hay fuego Por ejemplo No hay los míticos cubos Tampoco Tubería, sí Pero no hay el poder de fuego Yo qué sé A lo mejor en los disitos Cuidado Es que no sé cómo era Hay uno para agacharse Es que da la alegría Es saltar O al revés No sé si puede hacer No, es agacharse Agacharse y da la alegría No No me joda Vaya Aguata casi Hijo de puta Mejor te da un corazón Ya, ya Lo sabía Por eso Por eso he perdido un corazón Vicente Claro Es que yo te he quedado Que es un paquete Pero Vaya 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 Tampoco Ponía lanzarme contra la pared ¿Eh? Ponía lanzarme contra la pared Claro ¿Y qué hicimos? Ah, mira Sí que hay De estos Pero tendrán monedas Sí Tendrán monedas Claro Uy Me salió mal Bueno, claro Ahora Lo siento por ser capitalista Pero Yo la moneda La pillo toda Yo lo digo Ranita, ranita Vente acá, putita Noni Uy 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 A la mar y su agua Si tiene niveles debajo del agua No se agua, no Porque es fontanero Trabajo con tuper y esta Ese pnj de la rana Ese pnj de la rana A ver ¿Dónde? Ahí No lo he visto Claro Esto si ya sabes que pasa Bueno, bueno Pues han desaparecido Dos ranas Claro Si, ahora lo pensé Adiós No Quería Hacerlo Dos de uno La rana Salta Que flipas ¿Eh? Uy No 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 ¿Por qué está tan mal diseñado esto? ¿Esto qué? Es que Yo creo que Esta no te la sabías Yo te la hice Esta Esta bastante guap La rana no se hunde esto Oh No sabe na Hay alguna fijo Que me queda Hola amigas Amigas ranas Se me hace incómodo Tener cajita en la mano Para jugar Vaya Pues yo Yo que sé Creo que Ya, ya Era posible Joder Bueno Bueno A ver No No Ya la he roto Uf No sé si pasa el de ellos Eh No Esto no ha caído Ahí que moneda vaya Ah Casi la apunto Vale Qué susto Toma Perro En un corazón Cada dos minutos Vicente Te ha jugado al mismo juego Que yo Cuando te lo den a ti No llorarás tanto Te tengo que decir Que yo te iluminito Como Que te has hecho una herida No pasa nada Toma otra tirita Eso pues Ahora tengo que desprenderme De la rana Si Desprenderme de ella Fuck you Creo que aquí hay un camino Efectivamente Nani Corazón rey Este Este en el Mario Kart Me flipa En el Mario Kart En el Mario Kart Claro Que es este corazón Que le da pum muchas veces Que es como un Ah No Es un champiñón rey No Vale No Es que eres tan purista Hijo Voy al mundo final ¿Qué? ¿Tienes algún problema? No te voy a mentir Que voy a encender Toda la luz Eso ya os lo confirmo ¿Quieres contente con nosotros? Estarán un poco Vale Se ha acabado el juego Mi novio estaba en la plaza Ah mira El que dijo que su novio estaba aquí Hasta que se se acabe Hasta que se se acabe Quiero correr No sé cómo está O no se puede A lo mejor no Esos buzones Cámenla pijao Lo siento Pero voy a Entenderlo todo Las de aquí sí Porque aquí sí que no se vuelve No se puede volver O sí Yo no me acuerdo No, pero creo que Es cuando acabas Te han dejado una Te han dejado una Pero voy a hacer esto Sabía que me había dejado una Exactamente ahí Ya están ahora Bueno, yo que ché Una Quiero correr, tío Me da Pero creo que corre solo Pero no te tiene pinta Como que tiene Otra velocidad El Mario Con R1 O R1 Con Solain R1 Oh, tío Me encanta esto Para, para Papá ¿Cómo te toca a vos? ¿Estás preparado? No veo el chat, eh A ver, muchachos Os voy a explicar un par de cosas Rayman Rabbids Me toca el verde Este tonto Salta, salta Jejeje El jefe tenía razón Aquí está el tipo De mostacho Y va siendo hora De presentarnos Somos los encargados De coordinar La boda De la parejita Feliz Bueno Feliz, feliz Los Brudals Rama Rabbids Vamos a ir Que sí Que tengo el tesoro Ahora Ahora tengo que matar Te voy a meter Una hostia Hijo de puto Jechi Por lógica Este será el más fácil Vicente Ya hemos jugado este Yo lo juego dos veces A tu casa A tu casa Bobo Bobo que Eh, muchacho Muchacho Ay Ay Oye, muchacho Pero tengo que hacer algo No, yo creo que se pasaba Solver No es fácil ir La boda Joder Puta Y hacele el super salto Fijo que lo mato De una boda No, no puedo Toma Pirro Mira, ya lo he acabado Por hacerle el super salto En vez de en tres turnos En dos Eso pasaba En el Mario Bros De lateral También pasaba Vaya Hizo Mario Sí, eh Ah, pues no se vuelve Pues sí que se va a poder volver Jechi Super Mario Bueno, 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 bueno Claro, ahora era el Ahora caballero Creo que te toca a usted Te toca a usted Super Mario Odyssey No, como dice ¿Qué más dice? Frase de Mario Oh, mamma mía Mamma mía No, pero eso lo dice Con otra entonación Mamma mía Dice algo así, ¿no? Sí, algo así Ya puedo subir la presión Es que me gusta despertarme Con el sol amaneciendo Mario Estás un poco Subidito, ¿no? Por los voltios Vale El mundo champiñón Ah, se llama el reino champiñón Coño Que gen En plan Antes dijiste Se llamará Mario Land Y después de eso Reino champiñón No te escucho Hablarás más alto Menudo viaje Menos mal que ya estamos llegando El reino de la... No, ¿cómo ponía la... Ya me olvido Después de capturar ese cable Me siento rebosante de energía Que tiemblan las letras Drifting Mira, si te quedas parado No tiembla Bueno Ya tienes que intentar bloquearlo, ¿no? Sigamos Sé que en este reino Se encuentra el medio de transporte Que necesitamos Vamos a buscarlo Ok También elícate con los controles ¿Eh? No quieres tonterías En estos mundos Lo guapo de este juego Es que hay muchísimos secretos Y Lo vamos a descubrir todos No, eso creo que Era otra cosa Hay que... Es un hongololoi Consejo de viaje Lanzamiento retornante Tras lanzar un sombrero Ajeitar los Joy-Con Para hacer un lanzamiento retornante El sombrero volará Al objetivo más cercano No importa si tu puntería No es igual de buena Todo el rato Ok Cuidado con eso, ¿eh? Hace el lanzamiento retornante Bueno No te lo juegues tanto Que no quiero... No quiero corazones de menos Pilla eso Ah, ya Ya lo sé Esa roca no es Casi te pilla, muchacho Que te la juegas Sé que te lo estoy diciendo Te quedas parado Pensando que todo va a salir bien Y nunca sale bien Hay, hay Un secreto Ya Si miras para atrás ¿Qué hace, papo? Hay Hace el triple salto, por favor Qué guapo, muchacho Vicente, se te está yendo, ¿eh? Cuidado No, pero creo que Según vas a la derecha Donde están los bichos La derecha Es verdad, ahora te puedo ir Ahí, subir, ¿eh? No vale para nada, pero Salta Que creo que por aquí En plan Justo después de la roca esa Donde estuviste Creo que allí hay un Un borde Con monedas Vicente Imagínate que estamos en el E3 En el gameplay Tiene que ser fluidos Y movimientos bruscos Mira, si quieres Ahí está Vale Vale O sea que lo puedes controlar, ¿no? O vas a romper tú Eso no llega Ya hay muchos secretos En el río, ¿eh? Te va a dar Vale Sin opinión Pa, 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 pa Una luna Nuestra primera Energy Luna ¿Qué potencia el viento? Joder, qué físicas Mulquiluna Sobre la catarata Esta es la madre De los Rayman Rabbids ¿Dónde he dejado A mis zapatos? Vale Azafa Te da un corazón Que te ha hecho Que sí, que muy bien Sí, la conocía La verdad No vayas Vaya, vaya ¿Qué? Sí, me suena que Justo donde el puente Justo ahí va Pero mira para donde vas Por favor, te lo pido Se está ahogando Ahí, debajo del puente Hay monedos morados No, aquí Alguien se pensará ¿Vais a conseguir Las 50? ¡Hombre hermano! Me suena que por aquí También había como un reto De estos de... Pero a lo mejor Se activa luego Sí, sí Se activará luego Vicente Porque también había un reto De estos de tiempo ¿Sabes? De que lo lanzas Y tienes que Atentirme Hola ¿Qué pesa? No, no es verdad Eso no me rompe la cuarta El sombrero El sombrero El sombrero El sombrero volador Con el mapamundi volador Y el... ¿Dónde está España? Y la pierna Eso es América Ahí estaría España Un poco más Justo al contrario ¿Dónde estás tú? No, no España tiene que ser ahí No Eso es... Eso es España No Y esto no es... Esto no es África Entonces España ¿Lo que yo decía? ¿Y dónde es eso? No África España está encima de África ¿No es eso? Ahí Es que esto es Estados Unidos Yo creo que España es eso Eso sí Porque esto es Gran Bretaña Esto es Españita Eso es Españita Bueno Pues mira Está muy guapo ese juego Está guapísimo Anteriormente había visto un youtuber No me acuerdo cuál Que lo jugaba Supongo que en su momento Cuando salió a la Switch Que no había mucho Este lo jugó todo el mundo Es un pepino cósmico Hay mucha gente Que lo dice Que es el mejor Mario De todo el tiempo Algunos junto al Galax Y tal Acuérdate que ahí Hay que saltar varias veces En el lomo amarillo Bueno Necesitamos cuatro Energy Lunas más ¿Cuántos conseguiríamos? Catorce Ahí Si le das a un arbusto de eso Salió una moneda gigante No Es en el otro En el otro En alguno es No creo que ya Tan atrás no es Creo que es el otro El que está ahí arriba Hay que pillarla Miren No te pongas nervioso Ahí está Encontramos un pájaro No se puede Warfit No hay que pillar Vale Vale No ni Oh tío Rompe primero eso Cuidado Bueno Podéis haber mantenido En el que luna Dentro no te da Ahora ten cuidado Salir que te da Por ahí hay otro camino También Estos hombres me parecen A ver Yo que sé También Aquí tienes que venir luego Tiene pinta Cuidado A veces das unos golpes Cuando metes Tengo miedo Que metes una botada Vaya El super giro Esto es Vale muchacho Ahora rompe Aunque creo que hay Mira Justo si sales A la derecha No por ahí Yo decía Por el otro lado Pero ahí también Y por abajo También hay camino Pero creo que Esta puerta Está cerrada Sí Eso está cerrada No sé Hasta cuándo Hasta que Cuidado Creo que si ponen justo El gorro Encima de un Del guaso Eso que él Te daba Vale Salta Bueno Contralo Contralo Claro Tienes que romper Bueno No sé Que no ha roto Con el dinosaurio No 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 lo he roto No Tira El gorro Al aguste Atrás Justo Y el lado Lo he roto Voy a coger La ¿Verdad? ¿El aquí? ¿O el más arriba? No, el más arriba Arriba de todo No, si te hay objetos Con esto Creo Con el De lateral ¿El pixel? ¿O no? No sé Bueno Sube, sube Ahí Eso es raro ¿No? ¿No? La típica Me gusta Vaya a la izquierda ¿Por qué pondrían eso? Oh, tío No, pero ahí no es Yo decía Abajo Y abajo Abajo Antes de subir Da igual ¿Ves? Ahí es L y correr Es que estos detalles Tío Me flipan a mí No, ahí no va a pena A lo mejor una moneda Por favor Ahí a la izquierda Hay que explorar a la gente Bueno, a lo mejor no Yo creo que estará pensado Para no Mira, sí Mejor vas por el boss Y luego ya Creo que en esto Si pones algo Sí que La concatenación En los huesos Eso Si pones algo Mira, esa piedra También la puedes levantar Pero luego eso ya lo harás Este es facilísimo Bueno, a ver Yo creo que todos los bosses De estos son facilísimo Bueno, a ver Luego no habrá Hostia Tía Rogelia Tiene tres esto Para eso Chomp cadena Es una referencia A Chomp de FTA Que te pegue un motista Contrólalo Átate bien Ah, primero hay que quitarle Sí Ahí ya te va a alejar Hasta que apunto Para ti ¡Moneditas! Chiquitos, por favor Bueno, lo que siento Lo que hay que Cuidado que ahora Tiene a rodar Miren, te tal alegre Que es mucho más cómodo Que agitar el mando Esta es ¿Cómo se llama? Ah, no lo acuerdo ¿Qué? A ver ¿Has perdido un corazón? Que te la ha jugado Demasiado ¿Cómo se llama? La de Resident Ah, Lady Dimitrescu Sí Mujer de tres metros Que te persigue La verdad que sí Que luego Bueno La Lady Dimitrescu Mucho bombo Para lo que es Es rollo No sale casi nada Sí Totalmente A ver, bueno Casi nada Depende del tiempo Que estés Pero piensa que dura El juego Ocho horas Y que En plan Ella sería El primer boss Así que Porque sus hijas Son como mini bosses Y como No sé Estás muy poco tiempo La gracia que tiene Es que te va persiguiendo Por la mansión Mientras la exploras Y tal Y te pilla Y tal Como Te dejo Te dejo pillar No sé Tenemos una Multiluna Esto equivale A tres Bueno Ahora arranca Que flipo Vaya Claro gente Ahora os pensaréis Ya os habéis pasado Este mundo Y una mierda Vicente Acostúmbrate a darle A la X o la Y Para lanzar el botón Porque cada vez Que quieres lanzar el botón Darla así Es Pero inútil No lo siguiente Vale Y ahora se pone De colorcito O sea que En plan Podríamos ir incluso Desde el mundo 3 Desde aquí En plan Rollo Sin pasar por el 2 Bueno este es el 2 Al mundo 4 Podríamos ir sin pasar Por el tercero En plan De las enigmas Que podemos conseguir En este Pues somos uno Frique de mierda Vaya Mira Sabes lo que podemos hacer Podemos ir al anterior Ah bueno A lo mejor hay que Hay que ir Hay que ir 100% Ah no Podemos ir al anterior Juego yo Y luego volvemos Y juegas tú otra vez Al 2 Y ya está Ah no Vale hay que hacerlo De viajar Para el otro lado ¿Qué hora es? Hay que estar pendiente Ah no no Vamos bien Vamos bien Hoy el mundo 1 El 2 Se finiquitaba yo Pero Finiquitarse del rollo Finiquitarse 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 del verbo Finiquitar Hay tiempo Eso Creo que tardamos Como el triple Hombre Una vez que lo sabes En verdad No se te guardas Del mundo 1 Que podías ir volando Por la nube Y tal Si capitán Lo peor Pero ahora nos cruzamos Con un Toad ¿También no estamos? ¿Eh? O el Toad era después De matar El Toad este que es viajero No sé Creo que en este hay uno En el mundo 1 Al final Donde abría el boss Hay un Toad Ah bueno Ahora vamos al 3 Estoy elegante Te bouse Salto bomba Si saltar y dar la receta Ya lo sé A lo mejor le he dado Ah no no Había que echarle un ojo Pasar calor Y al final Pasamos frío En la gracia ¿Sabéis? Y ahora Pantalla de carguita Y listo No, no, no ¿Qué va? Te has equivocado Espero que os guste El mundo 1 Porque creo que hasta El próximo directo El mundo 3 Porque creo que hasta El próximo directo No lo vais a ver Este creo que lo jugaste Es que antes Nos íbamos cambiando Sí, pero no me acuerdo Que el juego Yo tampoco Porque yo este Lo volví a jugar también Ahora venga Fuego Gute Es en el mundo Ah, sí en el mundo Vamos a verla por dentro Porque luego Luego van cambiando cositas Le voy a comprar cosas Aquí Aquí está el armario Que ahora Muy bien hecho El espejo Eh, ¿qué pasa? Mr. Raffax Eh Vamos ¿Cómo andan? Todo bien, caballero Reino sombrero Catarateiro Nos hemos pasado del 4 Red del agua, ¿no? No Puto joselo Puto joselo Puto joselo El del agua Creo que te va a elegir dos Aquí más el del agua Puedo elegir el otro Bueno, claro, sí Vale Pero seguramente al final Hay que hacerlos todos Sí, bueno, claro Eh Esto es la pantalla de carga Vale Ya se lo de lanzamiento Retornante No es una pantalla de carga Solo te explica las cosas Prefiero la pantalla de carga Que también se vaya Ahora ya estamos En Villa Chistera, ¿eh? Mira Ya están las ronas Otra vez Iván Sebas ha ganjado Agüita ¿Y tú qué? Es que no tengo la botella aquí Hijo de puto Mira, ahí está todo A tu salud, Sebas Gracias por mandarme beber Dale a completar Ahí viene a estar Todo a hacer Hola, Matio Estoy hablando ya El chivo de lunes Para ayudar a la pinticha bitch Pero necesito donaciones Para seguir No encuentras más El chivo de lunes Puedes cuidarte A cambio de una donación De 50 monetas Al archivo Tu puta madre ¿Quieres hacer una donación Altruista? No De momento Hasta luego Hasta luego tú Este es de los amigos Bueno, no sé qué Mira, es que Creo que de ese Todas te hicieron un juego ¿De el azul? No, del Todas viajero ¿En serio? Ni vea Supongo que sería Wanky y simbolito Porque no ocurre Como hacer un juego De un Todas Que va viajando ¿Pero lo hizo Nintendo, dices? Sí La moneda solo se aceptan Este reino Luego ya enseñamos La tienda también Vicente dice Vicente, leo ahí Espera, que está mirando Lo de Todas viajero ¿Este qué te cuenta? ¿Este te cuenta un secreto? Capta en todas Tres ultra Ah, me suena Sí, capta en todas Me suena ¿Sabes qué es lo que Estás buscando? Cotorrete lo sabe Y una pista puede darte Tesoro oculto Entre los bloques móviles Estaban escondidas El plasán en la mira Los bloques móviles Vicente dice Que el agua Es para las plantas Que él no necesita agua Mira dónde hay Posiblemente ¿Tú no necesitas agua? Yo no vivo ¿O has dicho posiblemente que? Ah, eso No necesitas agua, ¿no? Sí, subsisto De aire y ya está Ya, ya Hago las fotos Antes eras muy de Fanta Pero ahora te va el agua ¿Por qué motivo? Cuéntanos Mientras Sigo en nuestra aventura Con Mara ¿Te casaste de la Fanta? O sea Pues el tanto El tanto de la Fanta Pues aburrecí un poco de la Fanta Es el momento de darte A la Coca-Cola Vaya A la Coca-Cola de sabores Saliendo un refresco Para entrar en otro Hombre, claro Yo qué sé Como Digo que las drogas Hoy En plan Los tipos de los que estoy Haciendo un resumen En el podcast este Es que hacen Bueno, es una pareja Es un hombre y una mujer Eso no os lo esperabais Dicen que Primero hay que estudiar las drogas Y luego tú ya decides Si consumirla o no Dice Tú consume la droga que quieras Pero primero Estúdiela, ¿sabes? En plan Como conoce lo que vas a tomar Sí En plan Y como Bueno En plan Y es que en Latinoamérica Bueno No sé si en Latinoamérica Ellos vienen a Estados Unidos Esto ya estaba Ah, mira Vale O sea Que eso debe empezar a meterse Cristales y cosas En la Sin saber de qué es No Exacto Pero si lo haces a sabiendas Pues mira Como Es tú, ¿sabes? Yo ya sé que esto Me va a provocar la muerte Eh No te da pena Ahora yo sí que lo voy a activar Todavía Que creo que no va a pasar nada Pero Que va a estar la ciudad más iluminada Yo me siento mejor Lo volver a poder hacer Un doctor Lo de cada vez que venga Man, hay al free, vaya Es que Es que No me acuerdo Como se bajaba ahí Pero creo que es por aquí Se puede bajar Y controlar a un ¿Cómo se llama? Toz No, Toz no Copa Sí, copa Copa no O capa No, copa Aquí es la tienda Que puedes gastar Tanto monedas Como No sé si me queda Alguna luz Rello sí Pero digo por aquí No hace nada de que me digan La que ya sé La acabo de ver Ahora moneditas aquí Toma Es que claro Lo mal es que hay que explorar Sé que por algún lado Puedes bajar abajo Pero No me acuerdo Ah, aquí Creo que es aquí Ah, mira Ah, pues no Ya te había encendido ¿Y ese gato? A nadie le ha quitado el sombrero Al todo Quiero ¿Qué hago con esto? No, pero digo el gato El gato es el que te daba la vida Creo que tenía que tirarle el sombrero ¿Qué haces? Que así vuelve más rápido Eh, ¿qué? Creo que el gato Había que tirarle el sombrero O no No sé Va, pues ya volveré Vaya Vale, a ver ¿A dónde podemos ir? Eso será Yo creo que eso es de morir Sí Voy por el otro lado A donde haya bichos Vaya Es ¿Qué es esto? En cada mundo había un cubo de estos Pero no sé qué eran Luego creo que son para teslar portales O algo así Pues ya no Ah, no, eso no es Que Hay muchos de queridos por aquí Para encontrarlo todo Estamos jodidos Vale Me he metido un par de extraños No, no parece que no No Porque no se quita la niebla Y nada Perdonad por la cámara Es que Hasta que me acostumbre A los Joy-Cons separados Estoy medio Tío, sé que por aquí Había como una parte Donde tenías que venir con el tipo Sí, sí, sí Ah, mira Allí hay Voy a dar la vuelta por aquí Entonces No puedo subir ahí, eh Pero está bien pensado ahí Mira dónde está En el área de uno ¿Lo viste? ¿Lo viste ahí arriba? No Espera Mira Ahí Arriba a la derecha ¿Ves? Ah, pero aquí tapamos los corazones ¿Dónde nos podemos poner? Abajo Bajar un poquito O sea Ponemos Espera Dale ahí Espera Un segundo Dale al CMDS Manténse Aquí La cámara Aquí Yo creo Fijaos ahora un momento Si tapamos Dale un poquito Para la derecha ¿Por? Porque te va a dar todo No, no, no Tienes que estar separado No puede estar pegado ¿No? Sí, sí Si te ha pegado Es raro Ahí no te va a dar nada Tú fíjate Un momentito Ah, aquí hay que venir con las ranas Coño La brújula un poco Pero Lo bajamos un pelín más Sí Yo que sepa Para que no te hay No No, no No te Ahí estamos bien Vaya Joder ¿Y dónde era? Es que lo tengo muy presente Vaya Ah, mira Ya hay Joder Guapo Lo veo luego Es hora de volver a labor Mucho ánimo en el trabajo Caballero Muchas gracias por Pasarte De verdad Que vaya todo muy bien Espero que las cosas Colombieñas Estén todo bien Por allí de momento Sí señor Sebas Eres un puto grande Hermano Mira ahí Sí, sí Estas son las que he visto O decía a vosotros No, no No Me quitaría el sombrero Para pillar esta moneda Pues sí Para que me entiende Y era aquí Lo que decía yo Al atrás O sea ya Dije era aquí Lo que decía yo Y hay una cantidad de monedas Pero primero voy a lo Interestión En este caso Sí que me suelo cojón En la moneda Esto porque Puede tener aquí Mil monedas Pero no es Perdón Habéis dicho Esta moneda Dices Uy Ahora tenemos gorro De capitán Verde rojo No, no sé Cuando la fama A ver Te lo da él Rollo dice No te gusta Ahora mi gorro de capitán Voy aquí entonces O queda algo de estos Bueno, si queda algo Bueno, no Espera, a ver si No, aquí ya está Entonces aquí que Entro, digo yo Vaya, eso sí Pero Oh, la de las ranas Mira, aquí hay una Encima ahí hay una Había que conseguir Vale, las cinco partes Yo creo que este mundo Lo jugaste tú Sí, estamos Bien Quería jugarse Suerte, suerte A ti también Sebas Y ánimo en el trabajo Ay, mira donde hay No saben nada Uy, creo que llego Da igual, me subo aquí Joder Quita puta sed Puta Tonto Mía Mira, déjame Me subo aquí No, la puta Nada, vamos por culo Vaya Vale, donde hay más Ahí arriba Bueno, caray A ver, ¿y ahora qué? Para allí Ah, nada más rápido Vale Con el Y Pero luego Es que Ah, vale Digo Pensé que me tendría Que quedar ahí Coordinación Es mi segundo nombre ¿Por? Dice ¿Qué va a ser? Entonces no voy a llorar Vale Llegamos Pero decide quién Te vas a reír No Ah, mira donde hay moneditas ¿Eh? Ah, eh No, no Violetas Sí, por la sombra Que es un sombrero Por la sombrita Ya la sabía Vale, a ver Yo qué sé ¿Será trampo? Se lo jugaba Se vuelve mejor A la derecha ¿A cuál? Rory, sé que parece fácil Y lo es Pero estoy hasta la pinga Vaya Ay, no Se ha cansado de ser una rana Y por eso haces este video Pero no te escucho Se ha cansado de ser una rana Y por eso haces este video Sí Es que me huele A que si hago esto Yo creo que ya hemos acabado aquí ¿No? ¡Yachii! Esquirlas Espera a ver si me va a dar un golpe La tonta eso No hay nada Es que Ahora uno dejaré Vamos a ver Encima son esta música De perro Tío Perdón Hola ¿Hola? ¿Por qué salta muy poco Mario? Vale ¿Compramos cosas O esperamos tener las 50 Para comprar? ¿Cuántas quedan? Bueno Esto es que para algo es este ¿No? ¿No te parece que es para algo? Sí, pero creo que hay Dando la vuelta a esto ¿Tú qué dices? A mí se me acaba de ocurrir Esto no lo hicimos de la primera vez Mira, me has conseguido mal a 50 ¡Toma! Creo que no Bueno, a ver Vine buscando oro Encontré plata, ¿no? Pero Esto va a dar monedas Pero bueno Prefería que fuera monedas Esto no lo hicimos jamás Vaya Hostia Esto va a ser muy jodido Chao A ver Igual, enfrentate No, si en verdad Esto va Uf, el otro Si que me va a ser complicado Ahora, ahora Sube, sube, sube Por favor, sube No, pero hay algo Algo se me acaba A ver unas monedas moradas Ahí debajo, fijo Vaya Allá Allá no ¿No? No Y arriba tampoco Y debajo No sé Debajo tampoco, ¿eh? Es un mapa legit Legal Legalcito Hombre, claro No, no, no Habrá nada Pues a lo mejor Si que he conseguido Una cincuenta La primera vez Y ahora Para el regreso No puedo No creo que haya nada Por debajo La verdad Pero bueno Que ya de este juego No te puedes fiar Las cosas como se Eso Ah, vale Ya lo pillamos Ah, nos falta la rana Aquella Ahí tienes una velocidad ¿Dónde? Justo baja Abandona este Y ahí tienes No, no, no Pero voy Para seguir Para allí Ya irnos Bueno, aparte Que voy a pillar Teamonédicos Muy rico Tengo que pillar Ahora la rana ¿Dónde está? No, han respawneado ¿No? Están ahí Debajo Ah, mira Sí, ahí hay unos Unos morados Vale Y ahora Esto va a ser jodido Las ranas tienen Un control de mierda A ver No control de mierda Pero bueno Yo que sé No, la he liado Porque Bueno Le he dado justo Al R1 Que el de enfocar La cabana Antes de saltar Y yo Bueno, sí Lo que me ha faltado Ah, en verdad Facilillo Vale Vale Hijo de puta Te odio Mario Bros Estaba todo pensado Hay otra allí Eh, no sé La verdad es que Parece que salta mucho Pero en distancia Muy poco Esa, ¿no? Esa supongo que se va subiendo May, ¿no? A lo mejor es de esas Que se consigue A través de un espejo Eh, ¿y eso? Esa, atrás Ah, nos falta el Atrás de un espejo Nah, yo creo que saltando La que dijo el tipo El 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 oro ese Nos dijo una pista Ah, vale Si Ah, vale Nos falta el gato Que el gato creo que es Como el coleccionable El gato creo que te daba Un Un corazón Y un poco más ¿Qué dices? Pero bueno, pillo Ahí ya está Bájate a Allá Deja de caer No sé Deja de caer No sé Deja de caer Si hay que ser un botón Si no salta ya No, bueno Pues mira Pues muy bien Una monedita de extra Vale Pues vamos ya A ver En verdad nos quedan 15 monedas No sé dónde Vamos a hablar con el oro A ver si nos dice Dice Donde Es que la pista Antes era Yo creo que no nos dará Una diferente Porque esa la habremos conseguido El oro es sobre Energy Lunas Creo Si De compras en Villagistera Ah, ahí se puede comprar uno Vale Vale No sé cuál era de los dos No Da igual Creo que vale Ninguno Y la otra es de monedas De aquí ¿Cuántas monedas tenemos? 500 Podemos comprar A esto Nos rentan Verdad Pero a lo mejor Nos lo regalan por ahí Claro Da igual Son 50 monedas Y podemos irnos Pillarnos el traje ese El de calzoncillos No Digo para Yo que sé La moneda no lo sirve para nada No Solo para comprar Nos pillo este traje Digo Vale Quiero comprar No nos gusta nada Con el dinero Cambiar ahora ¿Cuál es el traje? Y ya está Porque la otra Mil monedas Estás tú Mil monedas Se consiguen rápido En el siguiente mundo Lo tendrán La otra tienda Es la de que se compran Con las monedas De sombrero Gente Pero Vamos a esperar A tenerlas todas Ahí Queda lo del tiempo Luego había otra puerta Dentro de esto Es verdad Esto no nos daría Otro corazón Digo A ver si Tengo que Ah es por tiempo Salto 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 Se me ha olvidado correr Pero yo no aquí Digo En el juego En algún momento Yo creo que corre Y ya está A lo mejor no Si me tienes ley No Si me tienes ley No es Porque si me tienes ley Al principio Lanza el gorro Esto es lo mismo Me refiero Claro Es que ahí puede haber cosas Ahora Toma perro Necesitas Una ranita Para lo de arriba A lo mejor No hay A lo mejor si hay Una cosa es que Más satisfacción Provoque Que el sonido De las monedas Del Mario Cayendo De una valla El traje este En verdad es feo Pero bueno Yo que sé Voy probando Me recuerda Aitor Que aunque no le guste La skin del pase de batalla Mira Aunque no le guste La skin del pase de batalla En plan La que le toca La nueva que acaba de desbloquear Se la pone igual Porque la quiere probar Como joder Si no te gusta No te la pongas Me dijo una vez Que hiciera una Una excepción Con una que era muy otaku Y no le gustaba Así que nada De nada Placer En estado En plan Solo con esto Ya hemos recuperado Las monedas Que hemos gastado Ya Oh Y la lié Recupera la rana Ya, ya Puedes tirar el sombrero Y te cargabas A todos esos Y recuperabas la rana He matado la rana Si Creo que Ahí arriba Spawnean He pillado la misma Oye Para que no se sienta indiferente Aunque bueno Si Le he hecho sentido Tienes toda la razón Del mundo No te voy a negar Tu palabra ¿Qué juego quedan? Seis Dos stacks De tres Plan dos ¿Qué pasa? Mira Aquí hay otro corazón Ah Lo que me refiero Es que si no hay Ningún Pasadizo secreto Da igual Voy a pillar esto Que por lo menos Son monedas O sea Te lo dije Te lo dije Que había aquí Pero yo que sabía Que iba a respawnear Vale A ver Aquí ¿Qué haces hijo de puta? Ok 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 Hostia Lo odio este Bueno Lo odio Yo que sé Creo que es complicadete Aquí estarán Los tres Debería No hagas eso Si haces eso Es que en el siguiente Te va a quitar ¿Sabes? Me acuerdo que en su momento Esto me va a parecer Muy complicado No me pones la cámara Dices encima Sí, sí Aquí hay como Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Soltarte Sí, exactamente Este era el botón Me equivoqué Puto botón Hermano No me pasa nada Se pierde moneda Ay, el corazón No me jodas San ¡Vac chị!!! No me parece que Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo no sé cómo se quita como que hoy me estaba deseando el mal esta es la parte complica ya lo digo ¿veis? que yo la haga fácil se te ha visto sufrir mucho no que que hubiera sido un hijo de puta encima que os proporciono buena música el intento está bien me parece que me la polla me parece a mí al final soy pro play yo sé aparte porque yo que sé me has dado una maldita a ver ¿cómo es? lo pongo aquí tengo que esperar tengo una presión encima que no puedo comer me coméis la polla pasa una cosa si metí un payase no sé que puedo llegar las monedas de arriba pero yo que sé ya que está esto ya que está esto cómodo aquí es verdad creo que están arriba ahora no sé ahora no nos respawnían eh perros Toad ¿dónde está la monedas? Toad me lo prometiste Toad creo que está bueno ¿qué te cuentas? Capitán Toad este es de la película mira siempre te da una de estas si no encuentras ya tenemos que volar al siguiente mundo casi estaban muy lejos no puedes sabe Dios si tú fueras tres monedas si voy a ver sentado no casi en agosto es que la avaricia es un pecado capital ¿la qué? ¿la va qué? al final ya se limpia al infer ¿qué? no 10 monedas ¿las 10 qué? ¿a va qué? en tu corazón esas monedas ya no voy por el mismo por si acaso no me quedó claro de lo anterior directo vaya no me gusta nada el dinero a ver tío ¿dónde puede estar? aquí no lo sabemos que por cierto he respawnado el corazón y no lo pillas de hoy también me voy a matar por ahí ¿ese lo has hecho? sí ¿y qué? a ese sí creo que estaban es que sé que hay uno que están en la nave pero puede ser como detrás de la nave vamos es que estará en el típico sitio que pensamos que ya habíamos visto de la anterior ahí hay una sombra hay una sombra de un sombrer muy rara ¿eh? ahora alguien me dice dónde hay monedas de las buenas ¿eh? ¿se puede hacer el combo? no si imaginas por aquí creo que no hemos mirado mucho no sé a lo mejor están aquí la niebla ¿qué es? ah es una mierda pensé que iba a ser algo ¿suficiente? sí te juro que mire búsquelo en Google por favor búsquelo ve buscándolo si ves que es fácil no me lo digas en plan es por no perder más tiempo tampoco que aún no queda otro mundo búsquelo que es todas las monedas moradas mundo sombreros Mario ¿no? voy a ver si nos dice algo el pajarete secreto del estanque de las ranas hostia está bien escondida si el pisano ni la mira el estanque de las ranas este estanque no es el otro voy para allá porque allí hay otra el nariluna tulipera con la pata vuelve al otro lado ¿por? dime dime en el estanque de la rana que hay una secreto del estanque de las ranas ya ¿puede ser? no ¿esto no es el estanque? ¿qué pasa? no las tengo tiene que subir la prueba ¿por? pone entra en la prueba que está en la parte trasera inferior de la ah no la espesa pero si ya la tengo no las tengo no las tengo pero entra en la prueba de arriba de la torre de sombrero y recoge las en hay uno de los salientes no pero búscate un vídeo mejor para si sabes dónde está no hay más estanque de ranas ah bueno aquí hay otro estanque que pone que hay un secreto en el estanque de las ranas dicen es eso hombre desaparece ya te lo digo yo a ti no creo no creo que puto secreto hablan de estanque de la ranas nada más estanque de la ranas dicen que hay un secreto de la ranas un secreto de still IV en el ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Estoy buscando dónde comenzar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo tienes? Creo que sé dónde pueden estar. A ver. ¿Cuál? ¿Para dónde voy? A la plaza. Que por lo visto hay un secreto en el estanque de las ranas. Que también hay un leña y luna. Pero, bueno, da igual. Leña y luna tenemos de sobra. ¿Seguro que será el estanque de las ranas? Claro. ¿Qué más estanques hay? Una de otras pruebas que también... Puede ser, eh. A ver, dime. Eh... En los de las cajas. ¿Has cogido los dos que había? ¿Qué cajas? Es el de mío. Las paredes de caja. Que están... Esa y... Y el de tres. ¿Esa la has cogido? Puede ser. Vale. Pues hay otro igual que este, pero de tres. ¿Dónde? ¿De dónde? Sí. En los de las, de las... ...Se va por aquí abajo. De la verdad. ¿Se va por aquí? R/. ¿Será por aqui abajo? Alba. Esa es. Ok, eso. Sabe por aquí abajo. Vamos a... Acaboos. Hora. ¿Lo que es...? ¡Nos vemos aquí abajo! No, pero tienen que estar por aquí. A través de las olas venenosas, hay otra ahí, hay uno. Ah, pero es que esa ya la hemos cogido. O a lo mejor esta ya la hemos, en plan, es que a lo mejor dice... Pero van volando, o sea, como no sé dónde es volando, las demás creo que las hemos cogido todas. ¿Volando? Las que estaban dentro del agua las has cogido. Hay un estanque por ahí, un agua. Sí. Sí. Pues... ¿Volando por abajo o por arriba? Por abajo. Voy por aquí mismo. Hay que hacer, están todas seguidas prácticamente. Ah, si están seguidas entonces... Están por aquí. Sí. Me había una... Hay otros, aquí otros. Sí, pero esta vez hemos cogido todo. Yo creo que sí. Esas. Y allí hay otros. Sí. Voy descartando. ¿ inherentíasадales, aquí en el espejo de las ranas o aquí qué era? No, no. Pero no es. Esa es la saco, sí Sí Mira dónde está No, esa sé, pero La puta energía no Hijo de puta No saben nada de esto ¿Cómo llegó ahí? No me jodas ¿Pero en serio? Sí Joder, rebuscado de cojones No sé Ah, no sé con el siguiente No Joder, puta No saben al juego, macho Y hay otra energy luna en... Ahí ¿Cómo se hace de ahí? Ah, es arriba de todo, ¿no? Sí, no, arriba de todo, ¿no? En la puerta secreta es ¿No? Vamos allá ¿Eh? Ah, es dando la vuelta ¿Era eso? Con el gumba ¿O era la puerta secreta que nos dejamos? No, no No, era con el gumba en el otro Ah, vale Pues ya, eso llegamos pronto Mejor Ok, mates ¿Qué hora vamos? Se ve el mundo Es verdad Las diez y media Treinta y seis Vale, pues ahora Hacemos esta Es decir, consigo las monedas Compramos y ya te dejo a ti el resto Hasta las doce y listo Vale Aquí, a lo mejor hay que darse un poco de prisa No, en el otro también hay Vale, a ver Espera Es que Tienes que acordarme para estos Poner Los otros Porque Los otros auriculares ¿Por aquí es? Por el otro Vale Me cago en su puta madre Seguro por aquí también estará la No saben na, eh Cabrones Pero Por querer matar al bicho, tío Es como en verdad Es como Llegas a cualquier rincón Y te dan Tu recompensa ¿Sabes? Como llegas arriba De todo En plan Que no No lo tienes que hacer Por temas de juego Uy, tío Me gusta jugar Me gusta Tengo miedo porque Me voy a caer Es así pero No me va a salir Tengo Dema Sea depresionante A ver ¿Qué haces, boludo? No Hijos de puta Macho Y aquí otra vez Que no me hacía falta Tenemos para pasar al siguiente mundo Aquí esto está limpísimo Ahora quiero a ver Qué nos dice Es aquí ya, ¿no? Royo Sí Quiero a ver qué nos dice El puto olor A ver Ah, nos falta el del estanque Ah, no, no Ya fui, ya fui Oye, muchacho ¿Me ayudas? Creo que tarda menos Si te mata No, si te mata Aparece aquí Ah Debo ver si Este va volando Que flipa No vas a sobrecargar Y al final Me va a sentir Demasiado Joder Pupa A ver Ahora Habla Tesoro oculto Entre bloques móviles Este no me lo he dicho antes Bloques móviles Me he hecho Pongueva Bloques móviles ¿Qué puede ser? Del mundo 1 ¿Qué era la puerta escondida? ¿Hola? ¿Cómo he hecho eso? No se me ocurren De bloques móviles Pero No se me ocurren De bloques móviles A ver, pensemos. Puede ser en la puerta secreta. ¿Cuál? ¿La de abajo? Ah, en esa hay bloques móviles, claro, claro. Ahí hay una. Pero esta es tú que voy para ella, vaya. Me pueden dar por culo. Sí. Vamos para que se lo quiera, hermano. Gracias como siempre. Siente la primera vez que te compro. Porque me acosas. Y te dan aquí otra de GILU, si no recuerdo mal. Merci. Ah, no, no te dan. Esto es una pegatina, ¿no? Y rana de juguete, que también es una decoración para la nave. Y por último... Ah, también otra cosa para ganar. Y así saca todo el dinero en un segundo. Lo que costa conseguirlo para nada. Pues una pegatina, la no. Vamos de traje mal, más. ¡Hala! ¿Cuántos dices que nos quedan en este mundo? A ver si este nos da otra pista. Solo queda este. Queda uno. A ver si estará arriba en algo oculto de ese mapa de mierda. Luego... No, luego volvemos, no. Volveré yo antes. Bueno, mira, si vemos el este. Creo que hay una forma. No, 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 no. Pero de ver los... Ah, mejor ese. Ah, qué guapo. Pues lo hacemos, pero lo haces tú ya. Porque ya te toca jugar. Ah, vale, que puedo ir. ¿Se puede tirar a transportar? Hostia, pues es maravilla. ¿Por qué no nos han avisado de eso? No, no. Tienes que... ¡No! ¿Para que fueras al otro ya? Para conseguir el último. Ah, vale, vale. ¿Sabes que con 14 ya volamos al próximo mundo, no? ¿Con qué otro mundo? En el menos. Eso. Hostia, pero esto es una gozada, claro. Y nosotros intentamos volando y volando. Guay, 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 vale. No, no es eso. Claro, pero la cuestión es dónde está. Voy a buscarlo. A ver, intenta mirar. Bueno, muchacho. Ponte... Tienes la cámara mal. Tienes que ponerla para adelante. Bueno, aquí no. 31 en este mundo. No, entonces no las tenemos todas ni de blas. Como 31, flipaos. Muchacho. Te he dicho que en el final... Ya, no me ha pasado la manera. ¡Hijos de puta! No saben nada. No saben nada. A ver si... Tienes que subir aún. Pon la cámara... Tienes que poner la cámara de la otra forma. Sería mucho más incómodo. Tienes que... Es que claro, no sabes lo que va a pasar, evidente. Tej, por favor. Me voy a poner nervioso. Me cago en Dios. ¿Dónde está? Mira, ya ves. Vale. Es... Vale. Lo tienen tan asumido... ¿De qué va, hijos de puta? Lo tienen tan asumido... Que vas a seguir... Hijos de la grandísima puta, tío. Y ahora... Quiero volar hasta allí, la verdad. Royo, esas monedas se van a pillar. ¿Por qué me llamo, Iván? Vaya. Uf, no. No se van a pillar. No se van a pillar. Ya te lo digo yo que no se van a pillar. Toma, ya... Bueno, puedes telea transportarte, ¿no? Hostia, me han perdido aquí 100 monedas, Vicente. Muy mal. Sí, Iván, se te dan muy mal el plato, ¿no? Ya. Ya, sí, sí, en verdad. No, 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 sí, tienes razón. Teleport. Creo que en el propio mundo te dicen cuántas te quedan también, ¿eh? Mira por ahí, a ver. Listas, dale a Y. Energy Luna New Kiden. Bueno, no quedan tantas. Pero nada, se acabó, se acabó. 11 y 17, ¿eh? Son unos terroristas estos. Oye, nadie ha canjeado agüita, pero lo veo yo, ¿eh? Nadie se preocupa con tu solo. Podemos ir ya al mundo 4. Sí, la verdad que sí. Yo creo que con los que vamos a conseguir ahora en este reino... Ah, ya sé lo que hacíamos. Pero luego dijimos que no era tan justo. Porque claro, en plan, depende. Lo que hacíamos era uno hasta que matara al boss y luego el postgame lo hacía otro. Pero claro, era como si exploras primero todo el mundo antes de ir al boss, al otro no le queda nada. Y si haces al revés, como mucho. Pero bueno, al final cada uno en un mundo y ya está. Vale, a ver. Ahora hay muchos sitios. Bueno, aparte que hay vías en las monedas. Así que hay que ir explorando todo. Como si no exploráramos nada, vaya. A ver si te ven... Mira, ahí hay una. ¿Dónde habrá una? Por la carísima, vaya. Este... No sé dónde está la tienda de este. De este mundo. Está por aquí. Ah, mira, ahí justo. Si te ha girado, yo estaba ahí, vaya. Compra con euros. A ver si hay algo nuevo. ¿Y esas cajas? ¿De Amazon? A ver, a mini. Aquí hay otro. Y una, claro. No te pierdes el corazón porque... Vamos a morir en algún momento. Eso se sabe al 100%. ¡Pibi! Vale, venga. Next. Rompes las cajas. Algo habrá. Eso no es una caja. Vicente, lo tuyo, ¿eh? Esto es lo tuyo. Vale. Empezamos súper bien. Corriendo. Nada, bueno. Pon la cámara bien. Pote en el centro. ¡Oh, brutal, eh! Ahora salta para allí que si no te lleva a la corriente. Cuidado que encima hemos encontrado un secreto. ¡Toma, perro! Viene, no sé si pides runner, tú, ¿no? Este me ha acordado de eso. ¿Ah, te acuerdas de esta? Esta no me ha acordado. Porque hemos venido antes y estaba blotado. Ah, vale. Yo diría que esta parte está limpia. Porque debajo de la catarata ya fuiste, ¿no? Sí que estaba el espejo. ¿Cuán capitalista es que te venden una energy luna en la propia tienda, rollo? O sea, hijo de puta. Puede ser que tienes que romper... Que la juegas. Que te la juegas. Tienes que romper eso, sí. 100%. Ah, pues no. ¿Te acuerdas que la primera vez que intentamos esto intentamos subir ahí antes de pasarnos el boss? Sí, nada. Una movida ahí. Mira, ¿esa es otra? No sé. No, eso es una moneda, ¿eh? No, eso es una moneda, ¿eh? Sí, pero ahí violetas. Luego pilla el este que te puedes teleportar. Aquí también hay una puerta, creo, ¿eh? No te puedes soltar, tienes que soltar. Ya llevé la mitad, venga. O sea, en luna nos da un poco más igual. Lo que nos interesa son las monedas. Pero bueno, creo que hay una puerta, ¿eh? Sí. Uh, guapísimo. Tienes que matarlos a todos, ¿no? Vamos a ver. Vaya jugadón. Son Leonardo, Messi. Tienes que matarlos a todos, que no quedase uno, ¿eh? Hostia, ahí te queda aquel. Vale, venga, venga, venga. Corre, corriendo, corriendo. Y, meten. Va a estar cual de tiempo, la verdad. No te voy a mentir. Si mantienes Y, no estás corriendo ya. Puedes romper eso, puedes romperlo. Aunque no sé si es bueno romper eso. Yo creo que sí. Es un novia algo. Sigue, sigue. Porque ahora se te han spawneado a aquellos. ¿Puedes soltar? Sí. Mantiene Griega. Corre. Sigue, sigue, sigue. Ah, vale, ya está. Prueba a saltar con el dinosaurio. Creo que puedes subir a algún lado. Ah, no, se te acaba. Vale. Vale, la típica. Por esa puerta has venido. Sé que hay un camino por allá. Esto si te acuerdas. No sé si habrá alguna subiendo de estas cosas. Monedas, dices. A ver, esta te parece. Monedas aquí no hemos encontrado, ¿verdad? Hostia, ahí es el sitio tan curro. Me ha recordado control esta parte. Buenas tardes. Bueno, buenas noches, ¿no? Hijo de fruta. ¿Cómo estás? Hay un tubito ahí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. No, entonces es para otra cosa. Tienes que bajar ahora. Ah, vas a bajar con el bicho. O saltan en esa, ¿no? Pero no. ¿Por qué no miras a dónde vas? Él ha jugado un poco, ¿no? Ah, todo contra él. Ahí va. Joder, mira. ¡Achí! Esto si es para saltar, es para algo, ¿eh? ¿No? Rompe todas estas también. Si acaso, porque yo que sé. Salta con Mario en la colchoneta. Randal al R2. No. Es que arriba no creo que vaya nada. No, que es donde está, pared. No sé si pillaste el punto de control. Tenemos uno arriba también, en este corte de porta. ¿Cómo te va, hijo de fruto? ¿Qué has tenido? ¿Cómo se llama este reino? Cataract. 50. Ah, mira. No, ahí no se apunta. Y por ese camino a la derecha también hay cosas. Ah, ¿esos monedos o no? Bueno, mía. No, no. Eso lo puedes romper con él. Mira, ya nos faltan unas. Eh... ¿Te puedes teleportar al principio? A ver. Al principio. Oye. Ah, mira. O justo... ¿Ves ese camino? Ya, ve allí. Al principio. Justo a la izquierda. De donde está... Sí, sí. Ahí, justo a la derecha del... Este, para abajo, para donde empiezas. Vale. Las de abajo ya las pillamos antes. Las de... Las de... Te puedes teleportar, ¿eh? No, bueno, aquí. Sí. Donde el espejo también las hemos pillado. Por la derecha de eso, ¿no? Por ahí. ¿Por dónde estás viendo? No, no es así. No puede ser, lo digo yo. Mira, abajo del dinosaurio creo que hay unos también. Vale. Te queda muy lejos el dinosaurio. Saltas, ¿no? No llegas. Ojo. La tuviste. Al dinosaurio. Es decir... Es decir... Vuelve por donde viniste. Problemas del directo, bien. No pasa. Aquí cenando codillo con mouse muscasera de pimiento amarillo. ¡Nia! Que asco. Arriba. Tomate, atún, mayo con tabasco y romero de la guardia. Alitas de pollo de hace dos días y un huevo feito. Me cago en dioro. Pareces el rey cenando, bro. Codillo. Que el codillo ya es gigante. Muscasera de pimiento amarillo. Me parece... Una ridiculez. Me refiero. No quiero desprestigiar las dotes culinarias de nadie. Es como... No, no. Más por abajo. Eh, no. Ah. Ven para aquí. Justo para donde estés. A la derecha, izquierda. Oh, bueno. Nos quedan... Eh... Eh... En realidad es una ensalada de atún. Vale, claro. Pero queda mejor dicho así, ¿no? Y una ensalada de atún con mayonesa. Ah, mira. Esa sí, ya no fuiste. Esa... Y ahí a la derecha hay el gato que te da corazones. Según bajas, a la derecha. Ahí. Ese sí que es el gato. El otro no. El otro es como... Un coleccional. No, no. Lo orden del gato. Te lo dijo. El que te lo dijo. El que te lo dijo. No, no. Hostia, no me lo esperaba, yo sé Esta es de ahí arriba, la pirata, te fijo, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Dicente? Ah, bueno, te hice Sí, bueno Te queda un corazón, eh, crack Hostia, este es complicado Pero creo que es por Energy Luna Sigue, sigue, sigue Vuelve, vuelve O no, ah, vale, no, hay otro nivel Creo que ahí podías ir ya por abajo Bueno, no sé, qué complicadísimo Ahí, ¿qué? ¿Eso qué es eso? ¿Por abajo? No Es como muy arriba, pero no sé si te acuerdas que tienes que llegar ahí rapidísimo Buenísima, hijo Y no sé para qué era, la verdad Para tres moneditas, sí, señor Hostia, nos quedan tres, let's go ¿Sabes dónde están? ¿Sabes dónde están? Sí Ah, pues ya está de nuevo Bueno, podéis volver para la de la de la de la Luna Está cansado el Mario, eh No sé si te lo ha dicho Ah, vale Qué guapo, es verdad Y vosotros que le cocinaste a tu maridito Vicente Bueno, bueno, lo que me faltaba por escuchar O hemos cenado Alotle delicia No, bueno, sí, arroz frito Negro de este Cerdo agridulce Y guantum frito Cuidado Chinito, chinito Chinito como tú Hostia Nah, sos un loco Ah, ¿y dónde has conseguido...? Ah, ponle la de la Luna Tienes que bajar la... ¿Puede ser? ¡Dale, dale, dale, dale! Esta cae Salta, salta En plan... Bueno, no sé Claro Tienes que... Uf, te la vas a jugar, eh A full Una chata re loco Eso es una... Ah, pensás que era aquí O aquí ya... ¿No? ¿Era aquí las tres monedas? No, no, no Vale, vale Si te caes, ¿y qué? Bueno Ah, vale No, no, no No te tires Que hay monedas por la otra No, es que... ¿Te tiene pinta de que hay otra cosa? No, no ¿Qué pasa? Vendrá o no vendrá ¿El qué? Porque la he visto entrar Y sabía que iba a venir para allá Hostia Elaborado por el chef Iván Estaría impresionado Eso si fuera No, no Casi No, no Por unos buenos amigos que tenemos Pero, bueno Que... En plan No te creas que es algo Demasiado difícil De rollo Cerdo de mierda Rebozado En plan Con una... ¿Cómo es la palabra esta que te gusta a ti mucho? Tempura Cerdo rebozado con tempura y frito Con salsa agridulce Que la puedes comprar en el super Eh... Luego en tú Compras la masa La rellenas y ya está Lo fríes Y... Y el arroz Es el arroz frito Rollo El arroz hecho Y tostado Y hecho con salsa de soja Nada más Pero es que hoy Hoy he empezado la práctica Y te he cansado No sé qué ¿Sabes dónde están entonces? No sé dónde estás ¿Eh? Sí ¿Por qué ha vuelto Dónde estabas? En plan ¿Has hecho? Es que no me enteré Quería ir arriba del tope Ah Ah Porque te transportaste Vale Sí Pero arriba de todo Me suena que había Un checkpoint ¿No? Oh tío Ha sido muy triste Es mal que aquí No puedes ser marín chiquito Porque si no Esto no lo puedes romper Vaya ¿Sabes? Estaría impresionado Dice el tonto Este tío Me cae fatal Uh Vale La típica Pero aquí es una Energy Luna Diría yo Vale No Pero haz las pruebas rápidas Ya que estás ¿No? No Primero Ah Primero Primero Vale Vale Vaya Es Ten cuidado Con las alturas Que son muy traccioneras Vaya Te pone más difícil Las putas monedas Esas Muy bien Voy a dormir hoy Hoy no empezamos Mundo nuevo ya Aunque queda una hora Pero no No lo empezamos El siguiente directo Va a ser full mundo 2 Lo sabes ¿No? Bueno el 3 Te acuerdas Te acuerdas de como era esto ¿No? Tienes que hacer el triple salto ¿Eh? Mario ha hecho los cuantos saltos Para Cuando le hagan los años No, no Pero en el primero Lo Donde lo tienes que hacer En el segundo Aquí no Pero bueno En verdad te renta también Pero No No, no, no Creo que puedes Pero Es que Me da la sensación De que Mario salta poco Hoy No, en la primera Me gano Casi hijo Superbio Te costó Porque Al principio Porque no sabíamos Que había que hacer El triple salto Una vez que lo subimos Ya lo hice No me acuerdo Hay que estar en esto Para Hacerte tu Creo que Las pruebas Saltas igual Yo creo Si vayas corriendo Deja Disculpe Eso es bastante bueno Mecánicamente Queda más guay Si lo haces con esto No Eh no Negativo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Voy a gastar Se ha quedado un poco Petrificado Puedes teletransportarte ¿Verdad? Además que es para el otro lado Suiza y squad Suiza y squad ¿Qué hace muchacho? ¿Qué hace muchacho? Dale 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 Ya tenemos Una cincuenta Hola señora Hola señora Era una taza Hostia ¿Y eso? Huesito Este nunca lo hemos tenido Qué guapo Cambiar Cambiar Tenemos la nave full ya No va a echar la bronca a nuestra madre Por ordenarla fatal ¿Quién es la madre de Mario? María No sé ¿Te gusta la comida china? Porque nosotros hemos descubierto un mundo nuevo Que guapo esta skin La mejor Bueno el pelo no mola mucho Qué pelo de mierda Claro Evidentemente ¿Por qué va a ser? Ah por el traje En vez de por el gorro Dices Ve a meterlas en el Jiluno Que ya tenemos Para llegar a Bowser Suficiente Dice No te jode Se ta full la nave ya Pegatina Pegatina ¿Y dentro? Solo hay una Pegatina solo hay una Esta es una ¿Y la otra? ¿Cómo que hay? Esa es una ¿Y la otra? Están ahí las dos Pensé que había dos ahora Esa ya la había visto Coño Ya está Debajo Ven para adentro Te mando un tema Justo Solo todo para ti Y aquí debería haber dos esculturas ¿O cómo va? Ya ves Bueno Vale A ver Vamos a Complecionar Lo otro ¿Cuántas en el Jiluno Nos quedan aquí? Mira en el minimap La Y Nos queda la 11 Las hacemos todas Del tirio Vaya Venga Ve dándole Mientras yo busco un vídeo Todas Hay una que necesitamos un espejo O sea Un cuadro Si Creo que sé dónde hay Necesito el Dinos A ver si ya sabes Voy a quitarme el casco Te vas a perder Toda la experiencia sonora Ya Una pena Ah nos falta la 11 Es verdad Lo bueno es que aquí Los podemos buscar La 11 es arriba Donde los espantapájaros En el cubo Bajando Que guapo Donde está Toad Te la regala Vale ¿Qué haces? ¿Se puede pasar? ¿Qué se puede pasar? Sub, sub, sube ¿Dónde vas? ¿Vas a romper esas espantapas? ¿Tú crees? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Hay una colchoneta debajo de eso Ya Pero no lo sabía Y he saltado a tomar Pero ¿Tú qué esperabas? Teleport Quería romper A este palo Vete arriba Arriba de todo Teleporta Oh Dale al gatito Taiminto Si no te lo veo ahorita Teleporta arriba Vamos por orden Venga Muchacho Arriba, arriba, arriba Lo más arriba Es lo otro Perdón No, no sé No, no Si lo veo todo El otro lo sé Que me detalle Ah, vale Vale Vale, ve Arriba ¿Dónde el jugo? Y ahora Mira ahí a la derecha No, bájate Ahí Sigue por ahí El puto toz Capitán Manch Ojo puto No sabe nada Mira cuál más nos falta Para así Es que encima están por orden Esto es una goza Nada La catorceava La catorceava ¿La catorceava ya? No, la catorceava La catorceava La catorce Por la izquierda De donde están los golems En el tubito ese Ah, vale Sí, sí Aquí Ve por la izquierda Pensé que habíamos ido Para allí No hemos ido A lo mejor se ha desbloqueado Hace poco Hace poco Es el tubo ¿Te has metido ahí? No Allí está Vale Pues es aquí Catorceava En el mundo del dinosaurio No queda más En el de En el interior Este está guapo Este nivel Concatenación de concatenaciones concatenosas Concatenados A ver Sí, sí Es que en plan Sé que funciona Pero nunca lo haría Pues Vicente Es buenísimo ¿Tú eres pro player o algo? Aquí tiene pinta La ventana La quincea La ventana Esta Al final hay una Y La quince Igual Donde estábamos Ah, pero Vale Ya sé Sí, sí Ya sé ¿Qué pasa? ¿Eres lanzador de volumen? Hostia Es que Al final Al final una madre Siempre tiene razón No, creo que Le tienes que pegar Como desde aquí Con el otro Ah No, con el otro No, porque así Ah No, pero tiene que estar Este mirando para allá El último Tiene que estar mirando Para No es que se va girando Ahora Vale, vale Concatenación La primera vez Que vamos a tener Todas las estrellas De un mundo No salgas Digo Sin pillarlo De esta Digo Ahora Aquí Justo Hay un caminito Hijos de puta No saben Bueno Has hecho Las maravillas Que no sé ni hacer Pero A ver Concatenación Te la has jugado Como un hijo de perro No Así no Oh sí, sí Así Ahora Uf, casi Vale Casi Ahora No Ahora Muchachito ¿Cuál más te falta Caballero? Dime De la 18 A la 23 Me salió 18 What? No La 18 Creo que es de las que No se podemos seguir ¿Eh? Espera A ver si te suena De agosto Creo que es otro mundo Ah, vale La del espejo ¿No? Sí De acuerdo Eh Pues nada Si, si Que volviera a mirar A ver si hay alguna No No puedes Vale La 19 También se consiguió Por el reino De la Por otro reino Vaya La 20 La 20 La 20 está En el puente Baja Baja What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ve como Donde estaría La La Nave Sigue para allá Donde estaba antes la nave Vaya Antes, antes, antes Cuando estaba podrido Algo No está Pero No está No se puede Ahí abrí Algo Por algún motivo Que lo bloqueara Asegó a otro lado Ah, es verdad ¿Se te has bloqueado? No, pero Tienes que tener Un poso Donde meterla O no la tienes Aquí abrí O no, canastito No puedes No puedes 20 Nada Opero Oh, sí, sí Tíralo contra Lo has hecho Una buena gotita Paios Vale, 21 Creo que no puedes Arriba de todo Al lado de los huesos Parece que hay Ah, pero creo que Esta es pitch Aquí No, aquí no va a haber Ninguna pitch Aquí habría una pitch Que te cuenta cosas Pero esto es cuando te has Pasado el juego Vale, y luego La 23 la tenemos La 22 está guapísima Es una carrera Qué guapo Faltan la 23 Y la 25 Falta la 23 Y la 25 Vale La 23 Arriba de todo También Donde la prueba De velocidad Hablando Con un Fantasma Vaya 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 Pero creo que No está No está Y la 25 Vete al inicio Donde la nave Mira aquí A la izquierda Ve Para atrás Para atrás No Ahí debería haber algo También Que no Pero no Ahí Mira para el otro lado Para el otro Allí Pero hay más De 25 26 Vete Debajo del puente Debajo del puente Atrás Bueno Debajo del puente Y no puedes contratar Al toad ¿No? Ve debajo del puente Un momento Sí Justo debajo Aquí a la izquierda Debería haber algo Que brille No Vete al toad A ver si te vende Cosas Este Este está Full Sí Claro Estaba pensado Para que no llegues Al final Con un par de mundos Este no te vende No encuentro más pistas Ve al mundo 1 Y si eso Acabamos Ya que en verdad Hay 145 A ver si las que no quedan Del mundo 1 Son detalles No porque te daban La pista Ah no no Ya la conseguimos A ver qué pista da ahora La pista que daba Era la de movimiento Que la buscaste tú No y no lo hicimos ya Sí A ver cuéntame algo Muchacho A ver si incluso Te dice el toad Que está más cerca Del pajar Estamos a full Vaya Me gusta Pues nada Hasta aquí El directo No vamos a empezar ahora Un mundo para dejar la media En el siguiente El mundo que es largo Lo podemos En el siguiente Quizás De para un mundo A lo mejor No nos renta ya Incluso empezar otro Porque el de la El de la arena Es largo Sí Es el directo Va a ser larguillo Bueno De larguillo Quiero gastar las 12 No hay más Eso Gente A ver En verdad Dos horas y media No ha estado nada mal Tampoco Va a ser el primero Que eran los dos Que eran mundos Claro Y mira Tenemos no sé cuántas monedas Hemos conseguido Todas las monedas Moradas De los dos mundos En el siguiente mundo Ya son 100 monedas moradas Es decir En el siguiente Sí que hay muchas cosas Que se bloquean Post game Así que a lo mejor También turnaremos Porque si no Va a ser muy aburrido Para uno Para otro ¿A quién le toca? A mí Da igual Vamos turnando Si eso y esto Hasta el Mario Se está durmiendo Igual que yo Gente Muchas gracias por vernos Nos vemos Mañana Sí mañana God of War El dios de la Sabiduría Hasta entonces Cuídense mucho Que vaya todo muy bien Chao Chao